Corazón cerramo Quiero quitarme ese amor de la cabeza Este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Corazón cerramo Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me dice como en hoy otro Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que sigo enamorada Yo no sé qué será de mí sin tu amor Yo no sé qué será de mí sin tu amor ¡Vamos! 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 Imaginando, en una fiesta, en tu vestido, en una casa Niños, te salgo a buscar y no te encuentro Te haces de negar, ya no te siento No sé cómo cambiar tus sentimientos Contesta por favor que yo te amo Yo no sé qué será de ti sin tu amor Yo no sé qué será si te vas Yo no sé qué será de mí sin tu amor